Hola amigos, bienvenidos a un video más de Jack el Incongruente. En esta ocasión hablaremos de aquellos videojuegos los cuales están roteados de oscuros pasados. Así es, videojuegos que han pasado a la historia por ser protagonistas de raros casos de muertes y cosas paranormales. En estos días he jugado uno que me parece muy intrigante. ¿Qué te parece si comenzamos con ese Jack? Me parece bien. No se diga más y comencemos. LSD Dream Emulator Apareció solo en Japón en 1998 para la Playstation 1. El juego es literalmente un emulador de sueños. En él simplemente estás observando el sueño que te toca, que puede ser desde cosas normales como estar en el campo a cosas realmente extrañas propias de los sueños más paranoicos. Por ejemplo, las pesadillas. No hay ningún fin realmente en el juego ni una acción que hay que hacer. Solo pasearte por esos mundos oníricos explorando y viviendo, o viviendo y soñando. Lo único en lo que realmente puedes interactuar es que si atraviesas alguna pared o a alguien en algún sueño, te transporta a otro sueño generalmente más raro que el anterior. Si te tiras por algún precipicio, te despiertas. Cada sueño dura aproximadamente 10 minutos, tras los cuales te despiertas y el juego te hace un análisis psicológico de lo que has soñado. Bien, la leyenda de este juego se ubica en Japón a causa de que muchos jóvenes murieron por pasar largas horas jugando LSD. Al parecer la causa es que sufrían de epilepsia y varios, bueno, ni siquiera sabían que sufrían de ella hasta jugar LSD. Y no se me hace raro, en ocasiones este juego te bombardea de imágenes de múltiples colores que terminas alucinando. Pero no solo eso, un gran número de jóvenes japoneses sufrieron alucinaciones y pesadillas por largos meses a causa de este videojuego. Por lo que fue necesario brindarles citas con los psicólogos. A causa de la mala fama del videojuego, este nunca salió de Japón. Fue estrictamente prohibido que se exportara a otros países, por lo cual existen muy pocas copias de él. Y como recientemente se produjo el ataque a Mega Oplop, ahora es toda una hazaña poder conseguirlo. Para realizar este video tuve que jugarlo y la verdad me pareció muy adictivo. Es muy diferente la sensación de ver, como lo hacen ustedes ahora, a jugarlo. De verdad que llega a causar una sensación muy extraña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Polibius Polibius es un juego supuestamente fabricado por una empresa llamada Sinelosgen, en alemán, Pérdida de los Sentidos. Se especuló que la compañía Sinelosgen formaba parte de una organización secreta del gobierno, o que se trataba de un nombre clave de Atari. El juego consiste en una nave que no se movía al mando, pero se movía la pantalla, donde la nave solo disparaba y en la pantalla aparecían unas figuras como cuadrados o triángulos. Pero había algo curioso en este juego. Pero había algo curioso en este juego. ¡Suscríbete al canal! 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 Algunos testigos afirmaban ver a dos hombres con trajes negros que entraban a hablar con el dueño de los salones. Tomaban notas en virtud de los efectos que el dependiente les relataba. Esto acrecentó las sospechas de que la máquina pertenecía al gobierno estadounidense. Un par de testigos aseguraron que estos señores se habían olvidado de salir del menú de opciones y que cuando miraron a la pantalla contemplaron atónitos como habían en los mismos parámetros tales como pesadillas, terrores nocturnos, amnesia, alucinaciones auditivas y mensajes subliminales. El siguiente juego tiene el nombre de Taboo. Se trata de un título de Rari, sí, de Rari, la misma de Donkey Kong Country, entre otros. De aspecto siniestro, no apto para todas las edades, fue el primer juego de NES en llevar dos avisos en la carátula. Una recomendación por edades y una advertencia de considerar las posibles atrocidades que te diga el juego como simple diversión. Taboo es una especie de simulador de tarot. La pantalla de título nos recibe con una calavera con los ojos rojos iluminados. Tras esto, nos pregunta nuestro nombre, sexo y cumpleaños. Datos fundamentales para que las cartas hagan efecto. Y a continuación, todo se pone en marcha. Nos pide que preguntemos algo, lo que sea, lo que nosotros queramos. Si vamos a tener suerte con el dinero, el amor, si viviremos una situación de armonía y si nuestro futuro es incierto, incluso situaciones lo más indeseables, como enfermedad o muerte. Acto seguido, se bajarán unas cartas del tarot con una animación por detrás realmente psicodélica, o variante mejor dicho. Y poco a poco las cartas van desvelando nuestro destino. Incluso al terminar, nos dicen los números de la fortuna. Durante todo el juego aparecen símbolos de religiones, cruces célticas, imágenes de desnudos y otros que sin duda hoy en día no pasarían por ningún órgano de censura de contenidos. Y desde luego cuesta entender cómo Nintendo licenció un juego como este para la vez. Los programadores de tabú cometieron varias irresponsabilidades. En el manual podía leerse que con tabú ibas a tratar con fuerzas del mal que tratarían de destruirte. Y no solo eso, podías también leer lo siguiente. No nos hacemos responsables de lo que pueda ocurrir con tabú ni ningún efecto, influencia o milagro que pueda producir en relación con este juego. Otras locuras que también decían en el manual. Tabú es la versión paranés del culto y antiguo sistema de predicción del futuro del tarot. Todo el misterio del tarot ha sido incorporado a lo más profundo en este cartucho. Sus enigmas influyen encriptados por sus circuitos, representando una reunión de un antiguo milagro con el milagro moderno de la tecnología. Y la silencio, sirviéndote del mismo modo que un sacerdote lo haría con un emperador. El juego recibió duras críticas porque aparte de poner nuestro nombre y elegir una pregunta, no jugábamos nada. Se basa en la repetición una y otra vez de las cartas, los símbolos diabólicos y las predicciones. Algunas nada buenas, lo que sin duda acaba dando mal rollo. Algo poco deseable cuando nos ponemos al mando de una consola. Como no podía ser de otra, existen historias de personas que han jugado a tabú y no tuvieron buenas predicciones en su vida. Esa muerte real se produjo semana después. También otros jugadores cuentan que mientras dormían, se desaparecía la calavera con los ojos rojos y otros elementos de tabú, causándoles terribles pesadillas. Tabú no fue en lo absoluto una de las mejores ideas de Rara. Es un juego al que no deben acercarse los niños más débiles a este tipo de experiencias. Sin duda, más de uno ha tenido mal karma al encontrarse imágenes como las presentadas en el juego. Sin lugar a duda, las leyendas de estos juegos seguirán dando de qué hablar. Si tú conoces alguno, comenta. Nos veremos en un próximo video. No te olvides de visitar nuestro blog y recuerda que tenemos una página en Facebook. No te olvides de visitar nuestro blog y recuerda que tenemos una página en Facebook.